En horas de esta noche carabineros de la comuna de Paine recibe un llamado por parte de vecinos el cual alerta de la caída accidental de un menor de dos años a una piscina en un domicilio particular. Debido a la gravedad del estado de salud de este menor se debió solicitar cooperación al helicóptero institucional de carabineros para efectuar el traslado aeromédico de este menor, el que se encuentra actualmente siendo atendido en un centro asistencial en la comuna de Las Condes encontrándose en estado de salud grave. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público como asimismo en conocimiento del Tribunal de Familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.